Vamos a hablar de este desalojo que se dio en el mercado de San Lorenzo anoche, un incidentado de desalojo en el mercado. Funcionarios municipales retiraron solo algunos de los puestos provisorios ubicados a un costado de la calle Julia Miranda Cueto, debido a que los comerciantes se resistieron al procedimiento. Un ambiente bastante caldeado se vivió tras el repentino desalojo que era realizado cerca de las 23. Todo se inició cuando un grupo de funcionarios municipales, acompañados por policía, sacaron y cargaron en camiones los puestos provisorios y las mercaderías que estaban ubicadas en la acera en la calle Julia Miranda Cueto. Algunos de los comerciantes empezaron rápidamente a sacar sus mercaderías cuando fueron alcanzados, mientras que otro numeroso grupo de permisionarios se resistió al procedimiento. Los afectados señalaron que no existió un aviso previo y culparon al intendente Albino Ferrer de una supuesta persecución contra trabajadores. Por su parte, el encargado del operativo mencionó que supuestamente ya venían anunciando desde hace varios días atrás los comerciantes irregulares que iban a ser desalojados. Finalmente, tras varios minutos, funcionarios se retiraron del lugar sin lograr retirar los puestos, pero señalaron que volverían durante el día. El intendente se preocupa en sacarnos de acá. Nos quiere que trabajemos nosotros jóvenes para pagar todas las cuentas que tenemos. Y sí, no se preocupan en arreglar las calles que están acá. Desastre. Se sienten ahí en el aire fresco y nosotros acá en el sol trabajando y ellos no se preocupan en eso. Es como si fueran que están robando. Ellos sabían que esta madrugada iban a llevar. Y la gente, después de que no están la gente, ellos vienen a robar. Todo esto es una injusticia para la gente trabajadora. Pobre gente que está trabajando. Fin de año. Tienen tiempo para trabajar. ¿Por qué no le dan oportunidad a esta gente? Un cobarde lo que son estos. Ese Pablo Pérez carruaje. Carruaje es lo que es Pablo Pérez. Inútil. Si ustedes se fijan acá, les quiero mostrar para que se den cuenta. Esto no es de gente humilde. Estos son de los comerciantes que sacan acá otras cosas. Y luego vienen a estacionar su vehículo acá. Y Julián Miranda es intransitable a la mañana. Yo le invito a la mañana que venga, vamos a ver si pasan acá en media hora. Le hablamos a la gente. Hace un mes que venimos hablándole que no vamos a permitir que se cierre esta calle. Esta avenida, la más importante de San Lorenzo, la salida de San Lorenzo.